Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. El día de hoy vamos a hablar del Renacimiento. Tenemos un invitadazo, José Casas. Estimado José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gaby. Hola, Alicia. Muchas gracias por invitarme. Con gusto. Encantadas. Nosotros, es un honor este reencuentro. Ya me habían contado de ti y no sabía que eras el invitado. Antes de grabar, ¿quieres tú y tú eres tú? Qué bueno. Y este es un pequeño mundo de conexiones. Tú te la pasas haciendo conexiones, Gaby. Ya sabes que se me da, se me da, se me da. Me gusta. Pero cuéntanos, José, un poquito más de ti. Para los que no te conozcan. Exacto. Bueno, mi nombre es José Antonio Casas a la Triste. Yo soy fundador de Reborn. Llevo más o menos unos 6, 7 años dedicado de manera parcial y ya en los últimos años ya de manera más casi total a procesos de desarrollo, terapia y más recientemente a desarrollar programas de transformación, de desarrollo de conciencia, a veces con el trabajo de medicinas, de sustancias, medicinas ancestrales que son herramientas muy poderosas para la expansión de la conciencia, entre otras cosas. También me gusta mucho escribir. Y de profesión o de hobby soy economista. Entonces, bueno, tengo ahí una mezcla un poco curiosa. Y es al revés. Me encanta. Antes era totalmente lo contrario. Era como soy economista y mi hobby es este y nueva vida, nuevo mundo. Ahora el hobby es ser economista. Qué emoción. A mí me tocó ver toda esta transformación, transformers. Sí, de hecho, pues mi primer acercamiento a estos territorios fue gracias a Gaby, gracias a un llamado de Facebook de alguien que me pueda ayudar a tener un programa para mejorar las habilidades gerenciales de mi equipo. Y entonces apareció Gaby, muy profesional, con su trajecito sastre. Y me convenció a la primera de una serie de cosas que después fueron transformándose en muchas cosas que hoy son parte de este camino. Fue como un tú ya sabes que yo sé, que tú ya sabes que yo ya sé. Exacto, exacto. Resonó en tu corazón. La verdad, sí. La verdad, sí. Y curioso porque fue a partir de esta búsqueda de hacer las cosas diferente a nivel de la empresa que manejábamos en ese momento. O sea, la empresa que manejaba, de la cual sigo siendo socio, pero ya no estoy tan metido. Es una empresa-restaurante en Espello Puerto, ahí en Polanco. Y bueno, de ahí hicimos un entrenamiento de coaching bastante intenso, donde ahí estuvimos de compañeros Gaby y yo. Y pues de ahí se fueron desarrollando una serie de eventos que me llevaron a estar por primera vez en contacto en una ceremonia de ayahuasca, 2013, 2014, ¿no? Sí, por ahí. Ya fue. Y de ahí, pues, todo un proceso que me llevó a encontrar a la que hoy es mi esposa, a Paola, a mi familia, a René. Y a, pues, a cambiar un poquito todo el destino de lo que yo había pensado que iba a ser mi vida. Este, de repente dio un giro muy, muy insospechado en ese momento. Ahorita ya hace mucho sentido, pero en ese momento era algo como, ¿cómo? Claro. Todo por un mensajito. No, y me... Todo por... Ten cuidado lo que publicas en Facebook. Esa es la... La moraleja. El poder... Esa es la etiquetas. Literal. No, pero me encanta, José, lo que compartes y el título del programa que le pusimos hoy, Renacimiento, porque como tú lo estás contando, hay veces que dejamos morir una parte de nosotros que creíamos que era el plan, ¿no? Que lo que pensábamos que iba a ser, se muere por alguna circunstancia y da nacimiento a otra y nueva mejor versión de ti. Y creo que es parte de dejar que las cenizas se quemen y volver a renacer, ¿no? En más conciencia y más alineado con tu esencia. Entonces, igual cuéntanos un poquito de tu proceso de renacimiento y por qué le llamamos renacimiento a este programa y a tu programa. ¿Qué es el renacimiento? No, y aparte de renacimiento, esa palabra me... Justamente hace unos... Hace un poquito, te acuerdo, hace como un par de meses, un día me di cuenta que en mi... Este proyecto Reborn, que es... Renacer en inglés, era tocayo. O sea, este hijo, este proyecto, esta nueva aventura, era tocayo de mi hijo, ¿no? Mi hijo se llama René, y René en francés significa también, ¿no? Renacido. Entonces, como que pongo en cuenta que esa palabra está por todos lados de mi vida. A ver, yo creo que si no entras en un proceso de muerte-renacimiento en varios momentos de tu vida, pues te conviertes en... Te conviertes en una caricatura predecible de ti mismo. O sea, no... No hay... No hay evolución, no hay transformación, no hay crecimiento, ¿no? Y creo que... Creo que es la diferencia entre vivir una vida a partir de experiencias, a partir de cosas que haces por primera vez, o cosas que abres con la apertura de que te muestren algo que nunca te han mostrado, ver sus vivencias, que es simplemente dejar que el tiempo te muestre y te enseñe cosas que ya sabes, y entonces tú mismo te sientes muy cómodo en esta idea de lo que bien es predecible, y por lo tanto lo controlo, y por lo tanto me siento cómodo, y por lo tanto no aporta nada como experiencia, porque en realidad simplemente vive algo totalmente predecible. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque cuando... Antes de empezar con todos estos temas, pues así era mi vida. O sea, era una suma indistinguible de semanas iguales, ¿no? Donde los alumnos a bien trabajaba. A partir del jueves empezaba con el tema de salir, y drinks, y fiesta, y luego el viernes otra vez, y luego el sábado otra vez, y luego el domingo quería morir. En lunes así arrastraba la cobija como hasta el mediodía, y luego en martes ya tenía un día productivo, ya por ahí del miércoles otra vez empezaba como el tema. Y era eso, o sea, era un ciclo que se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía. Y si hoy me preguntas, oye, ¿hubo algo relevante a nivel de tu desarrollo, de tu existencia, o sea, durante muchos años? Te puedo decir que seguramente lo hubo, pero para mí hoy no es notorio, no hay algo que te puedo decir. Es que ahí pasó algo, ahí hubo un episodio clave que me hizo verme, que me hizo tener un espacio autoreflexivo, ¿no? Entonces, yo creo que renacer es eso, o sea, renacer es, o sea, el momento en que te das el espacio de voltearte a ver nuevamente, forzosamente vas a descubrir que algo ya murió, o está muriendo, y algo está volviendo a nacer, o está renaciendo. Si no haces nunca ese ejercicio, pues probablemente sea algo que nunca percibas, y que solamente entres en un proceso de descomposición, ¿no? O sea, de descomponerte físicamente, pues eso nos va a pasar sí o sí. Pero me parece que es un desperdicio, pues dedicar una parte importante de tu vida a la descomposición de tu cuerpo sin que eso represente al mismo tiempo una expansión de tu conciencia o de tu experiencia de vida. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué entrarle a estos procesos? ¿Cómo sé que ya es momento de a lo mejor entrar a una experiencia como las que tú manejas? ¿Cuáles serían como los síntomas para las personas que les empieza con la cosquillita? Y también me gustaría que habláramos un poco de la dualidad que hay en esto, porque también hay una contraparte. Y como que nos expliques un poco cómo son los procesos, la verdad es que no los conozco también. A ver, yo creo que el cuestionamiento, o sea, empezar con el cuestionamiento es siempre el primer paso y el paso más importante, ¿no? O sea, si tú estás en esta cómoda incomodidad en tu vida, o sea, como simplemente dejando que la vida te pase y nunca te cuestionas si hay una forma o una posibilidad de tener una experiencia de vida diferente, pues entonces, no solamente no es que estés listo, no estés listo, simplemente no va a entrar en tu campo de percepción o de posibilidades en que puedas hacer un proceso de transformación, cual sea, ¿no? Puede ser, me tratas de hacer un curso de meditación, entrar a terapia, hacer el Camino de Santiago, hacer yoga, lo que sea, ¿no? Entonces, y de lo contrario, cuando llegas a este punto de autoconfrontación, o sea, cuando de pronto te haces preguntas y la respuesta no te deja muy cómodo, creo que ese en sí ya es el primer paso, ¿no? De decir, a ver, pues quizás hay algo más de lo que yo tenía concebido como un mapa de vida, de donde empezaba, de donde ya me consideraba exitoso o me consideraba que ya se había completado esto. Y esto, un poco Reborn nace de dar una alternativa, sobre todo a personas que ya llegaron a ese punto, que yo creo que es la raíz de la crisis de media vida, que es, pues ya tengo el checklist lleno o casi lleno en términos económicos, en términos de familia, en términos de carrera, en términos de reconocimiento, pero no hay nada que me haga feliz o no estoy satisfecho o no me siento pleno o siento que algo sigue faltando. Y eso fue algo que yo experimenté, que experimentó José Arcemito Cayo en momentos de la vida diferentes y tal, y que nos llevaron a decir, no sé, necesito buscar quizás otro tipo de respuestas o quizás replantearme las preguntas, ¿no? Y de ahí surgió, más bien evolucionó nuestra amistad, porque nosotros éramos muy buenos amigos de la fiesta y de la borrachera. Y acabamos estudiando psicología juntos, y de ahí surgió este proyecto de Reborn como un espacio para crear esas, como una alternativa más que, o sea, un espacio y una alternativa a quien de pronto dice, bebé, yo quiero meterme a un proceso de transformación profundo. Esto se combina con más o menos unos cinco o seis años que yo tuve la oportunidad por mi relación matrimonial con Paola Ambrosi, pues de vivir y experimentar y entrenarme en diferentes procesos con plantas medicinales. Y de ver en mí y de ver en muchos de las personas con las que trabajamos de manera individual, de manera grupal, en retiros, incluso en procesos, en muchos procesos que tampoco involucraban psicotrópicos, ver procesos de transformación bien profundos, bien interesantes. Y entonces, pues se combinaron esos, como todos esos factores para crear Reborn. Y la manera en que funcionamos es, desde mi perspectiva, nadie debería acercarse al mundo de los psicodélicos desde una visión de trabajo, de terapéutica, si no es con un acompañamiento, con una preparación y con una integración adecuada. Hoy en día, pues ya prácticamente hay ceremonias de ayahuasca atrás de la miscelánea de la esquina. Como el oxo. Casi, casi como el oxo. Pues yo creo que en el mejor de los casos, la gente que lo hace, pues como de manera fortuita, porque, ah, porque me invitaron, porque escuché que está padre, sin informarse, sin prepararse, pues entran en uno de esos espacios y en el mejor de los casos tienen una experiencia limitada, ¿no? Ah, pues vi tales cosas, trabajé tales cosas y he escuchado muchísimas anécdotas de gente que dice, pues fui y pues ahora sí que lleno el checklist y fue una experiencia más. Pero también hay una parte que involucra riesgos, riesgos a la salud, riesgos a la salud de la psique de las personas, que hay personas que tienen que tener más cuidado y que esto puede generar y provocar o tener repercusiones a nivel de su salud mental, pues que tampoco podemos pasar por alto, ¿no? Y decir, ah, pues cualquiera lo tiene que hacer o esto va a ser virtuoso para todo el mundo. E incluso los facilitadores más capacitados, pues le regresan un poco esa responsabilidad al participante, lo cual yo creo que al final uno es libre de hacer las cosas y también uno tiene que ser responsable de lo que hace. Pero viendo que eso pasaba mucho y que mucha de la experiencia se quedaba, pues no en, en vez de poder sacarle todo el jugo a una experiencia así, pues eran, la mayoría de la gente lo estaba haciendo teniendo resultados parciales o resultados no, no necesariamente a la profundidad que se puede ceder con este tipo de procesos. Entonces, de ahí empezamos a diseñar programas donde pudiéramos, o sea, digamos que antes de que nosotros comenzáramos con estos programas de Reborn, si alguien quería hacer un psicotrópico de manera responsable, pues tenía que buscar, por un lado, un terapeuta que tuviera experiencia con psicotrópicos, que no es tan común, para poder acompañar e integrar estos procesos, o que por lo menos tenga la visión abierta de este tipo de procesos, un facilitador adecuado, dónde, con quién hacer la ceremonia y, bueno, pues es como ir pegando para un proceso integral, pues un rompecabezas que tampoco es tan evidente, ¿no? Lo que nosotros propusimos fue un proceso que involucra un trabajo de, pues de un mes, por lo menos antes de la ceremonia, con un grupo cerrado, es decir, las personas están en el programa, son las mismas que van a estar durante todo el programa, que son las mismas que van a estar en la ceremonia, o sea, no hay como que entra y sale gente, ¿no? Lo cual hace que el trabajo pueda ser mucho más profundo a través de un acompañamiento terapéutico en grupo, que ha resultado ser de un valor increíble para los participantes, porque, por varias razones, uno, creo que este tipo de procesos a veces espejeados con más personas te ayudan a ir mucho más profundo y a descubrir cosas de ti mismo que a veces en un proceso individual, o sea, con un solo terapeuta es un poco más complicado. Dos, claro que, o sea, yo sí estoy convencido de que somos una sola historia y que de alguna manera, cuando empiezas a escuchar la historia de otros, va resignificando mucho tu propia historia. Entonces, el potencial terapéutico que tiene hacer un proceso de un mes, pero en grupo, pues no sé, no me atrevería a poner una equivalencia, pero sí he visto que la gente entra muy profundo a pesar de que es poco tiempo. Y, bueno, lo que hacemos nosotros es darles contexto, darles ciertos ejercicios, acompañarlos en todo este proceso, no solamente en las sesiones que tenemos, sino hay, por así que casi, casi, hotline 24 horas de la pregunta de gente que esto, antes incluso de hacer la ceremonia y ya se les movió el proceso, ya no sé si estoy arriba o abajo, ¿qué onda? Y luego hacemos todo el proceso de la ceremonia, que es, dependiendo del programa, a veces lo hacemos con Paola, mi esposa, cuando trabajamos con los gritos mágicos, a veces lo hacemos con Pepe Ramos, cuando trabajamos con Ayahuasca. Algunos avanzados ya los facilitamos nosotros, cuando son grupos más pequeños. Y, entonces, se convierte en una experiencia donde, si no tienes claro con quién hacer una preparación adecuada, una integración adecuada, quién va a ser tu facilitador, dónde va a ser la ceremonia, ¿voy a estar seguro o no voy a estar seguro? Va a haber gente con la que pueda estar en contacto, o sea, más allá del terapeuta, el que, o sea, el programa, de alguna manera, involucra a otras personas que están ahí como apoyo para los participantes, ¿no? De, tal vez, echar una llamada, echar un WhatsApp, oye, me estoy sintiendo así, etc. Y la verdad es que los resultados han sido increíbles, o sea, yo estoy feliz por lo que hemos visto en la gente, ¿no? La cercanía que se genera con estos grupos. Pues, algo pasa también en estos procesos de renacimiento, que es que renaces tú, pero, pues, tu mundo exterior sigue igual, ¿no? Los amigos siguen en lo mismo, tu mundo está... Claro. Y yo me di cuenta de eso cuando yo viví este proceso, de decir, pues, es que no se lo puedo contar a nadie, ¿no? O sea, estuve en una ceremonia de yaguasca el fin pasado, y este, no sé, estoy en un restaurante en Polanco, con, pues, echando cubas, y yo no puedo tomar, y no les puedo platicar de esto, y este proceso me voló la cabeza, y ya no... Sí, nadie me va a entender. Nadie me va a entender, y si les cuento... Se te alumbró el cuarto y nadie se enteró. Se te alumbró la maceta, y este, y ahora, este, todo el mundo está como que, como que... Además, ya sí pasa un poco que ya no es tan fácil encajar, ¿no? Este, yo creo que son procesos de ajuste, tampoco es como que, ay, ya, cruz, cruz. O sea, no, más bien es como, va... Entras tú en un proceso de aceleración, y, pues, el mundo no va a acelerar a tu velocidad, a la velocidad que te acelera, o que te... No, no te acelerar, a la velocidad a la que te impulsa a veces una experiencia como esta. Entonces, se convierte, o sea, se vuelve un espacio, muchas veces, de mucha soledad, de mucha... De, pues, de no tener... Y además son experiencias que quieres compartir, que lo quieres platicar a otra persona, cómo te vas sintiendo, tal, tal, tal. Y, pues, un terapeuta está bien, pero... Pero el resultado de trabajar en grupos, lo que ha propiciado es que el mismo grupo se empiece a contener. Entonces, ya, 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 ya... O sea, nosotros estamos ahí, pero hay veces que... Oye, ¿sabes qué? Es que hice súper buen clic con la otra persona, y ya están mensajeando, y ya se ponen a echar un café, y eso sirvió de contención para todo el grupo, ¿no? O sea, a nosotros es una súper buena noticia cuando vemos que hay interacciones al margen de lo que está pasando en el programa, porque eso quiere decir, pues, ya hay vínculo, ya se crearon relaciones, ya se crearon estos espacios. Entonces, eso es, digamos, a nivel como lo más... Es lo más heavy que hacemos, son estos procesos. Y de ahí hemos desarrollado algunas otras cosas un poco menos comprometedoras, ¿no? Para las personas tenemos un programa donde acompañamos de la misma manera, viendo la experiencia del grupo, a algunas personas haciendo un protocolo de microdosis, que es una experiencia muy diferente y una aproximación muy distinta a estas experiencias expansoras. Junto con Virginia Navarro, Moncaya, una chava que hace una música espectacular, diseñamos todo un formato de ceremonia de dosis baja con psilocibina, que es más como una especie de entre ceremonia, concierto, un híbrido un poco inspirado en las ceremonias de cacao, que un poquito dos rayitas más arriba, pero sin que sea todavía una ceremonia de dosis alta, que nuevamente ya requiere todo un proceso de preparación y de acompañamiento. Y este proyecto se llama Learning to Fly, lo hacemos como una vez cada dos meses y es una experiencia padrísima. Nuevamente, creo que hay gente que dice, oye, a ver, yo, o sea, me está llamando la atención, he leído al respecto, he hablado con personas, tal, 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 pero no sé si me quiero involucrar en un proceso tan profundo como hacer una ceremonia de ayahuasca o una ceremonia de dosis alta, pero sí quiero un poquito meter los pies en el agua y ver qué se siente y ver a dónde me lleva. Yo también por ahí hemos ido creando, sí, lo que digo es que la microdosis es como meter los piecitos al agua. Un revito, así, está caliente o no. Este de Learning to Fly es como un trampolín de tres metros y ya hacer ayahuasca o una dosis alta ya es como echarte de la quebrada, entonces ahí ya requieres como, claro, no te vienes a la primera, ¿no? Claro. Hay que darle un poquito más de contexto. Entonces, pues por ahí es por donde hemos tomado camino en Reborn y también con la intención de que estos procesos no se queden solo como una forma de acercarnos a la dosis o a la ceremonia o a la sustancia, sino que entendiendo lo que es, lo que estamos buscando es un proceso de transformación, de renacimiento completo y la sustancia es una herramienta. La sustancia no te va a dar el cambio, no te va a dar las respuestas o las soluciones. Te va a alumbrar el camino, ¿no? Como decías ahorita, Gaby, que te prenden la luz. Pero lo que haces después es responsabilidad tuya. Entonces, esto nos ha llevado a darle un enfoque más de wellness integral. Lo que hacemos durante el programa es fomentar mucho el que la gente medite, fomentar mucho el que la gente reciba una dieta, incluso la continúe después del programa donde pueda quitarse algunos malos hábitos alimenticios, hacer ejercicio. Entonces, de ahí ya se ha creado hasta, ya no sé que ya lo creamos nosotros, pero de los mismos participantes hay un grupo para salir a correr y hacer ejercicio. Entonces, creo que al final también, a veces esto es una puerta de entrada al tema del bienestar. A veces alguien que, perdón. No, te quería preguntar sobre esto del post. Uno, me encanta lo que hacen. Honro que hayan hecho estos procesos de acompañamiento literal porque urgía, ¿no? Había como mucha desinformación y como esta moda y aviéntate y la verdad es que yo como haciendo sesiones de sanación me llevo mucha gente para integrar porque literalmente los dejaron ahí y las personas no sabían ni qué hacer, qué me pasó. O sea, es como si... Están apanicados. Apanicados. Llegaste a una profundidad y ahora, ¿qué hago? Y llegaban peor de lo que creo que entraron, ¿no? 100%. Y entonces, pues, gracias por hacerlo de esta manera y sobre todo el poder de la comunidad y de la integración que le están dando, ¿no? Y la seriedad que esto tiene. Pero yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo ustedes manejan la parte de hasta dónde, no? ¿Cuál es el límite? Porque yo sé que cada quien es responsable de su propia vida, pero también he visto varios casos que entran a este mundo y pues ya es de, pues, microdosis cada semana o vamos a hacer ayahuasca tanto tiempo. Me explico, o sea, ¿cuándo te recomendarías tú en tu experiencia seguir haciendo estos procesos o decir, pues, ya estamos en este mundo del bienestar y toma tu propia responsabilidad y tus herramientas están en ti? O sea, ¿cuál es el equilibrio? Porque también como que siento que muchas personas tienen esa duda y luego caen de ya sin el límite, así como cualquier otro lugar y se vuelve una adicción, ¿no? No en estos casos, pero sí para el público que no sabe de estas cosas. Y un poquito complementando esto, digo, perdón, antes de que contestes, hay estas dos frases que me encantan que cuando invitamos aquí que las repetí. Una que es, si ya entendiste el mensaje, cuelga, eso más extraordinaria. La otra es, cuando tú descubres que no hay nada, nada no se vuelve a cubrir, ¿no? Entonces, como un poquito saber en qué momento, igual ya es, pues, algo que en vez de que me esté acercando a mí, me está alejando porque puede volverse también una patología o un mecanismo de defensa, el salirme constantemente a través de estas experiencias. Es muy pertinente porque sí se vuelven salidas, se vuelven vehículos de evasión, ¿no? Y, o sea, para nosotros es muy importante, hay como varias, varios filtros, digamos, ¿no? Para evitar esto, ¿no? De entrada no es fácil participar en estos programas. O sea, no es barato, lo cual no significa que sea, esa sea la restricción, porque, porque en muchos casos, cuando vemos la intención de la persona, hacemos un esfuerzo y somos muy flexibles en cuanto a, si me puedes pagar en un año, no me importa. Pero, pero, pero eso nos, o sea, no hay una sola persona que entra al programa que no haya tenido, por lo menos, una entrevista conmigo o con José Arce, ¿no? Ok. Entonces, y ese es el primer disclaimer. Le dije, a ver, o sea, esto te va a salir, o sea, si quieres hacer una ceremonia de ayahuasca y crees que te da flojera hacer todo el proceso, te paso el teléfono de muchas personas que lo hacen y haz tu proceso por ti solo. O sea, de hecho, una de las reglas que les ponemos es que si no vemos compromiso en su proceso, en las primeras semanas de preparación, nosotros nos reservamos el derecho a no, a que no esté en la ceremonia, y a, y a no reembolsar el dinero, además. O sea, se lo decimos clarísimos con, además para que les huelan, ¿no? O sea, con esto... No, sí, es que es un compromiso. Sí, porque hay muchos casos que te llegan llorando y se les vuelve a reconectar el vicio o la situación y dicen, no, no era para tanto. Mucho el antecedente, ¿no? O sea, curiosamente, en los últimos programas nos ha llegado muchísimas personas que hacen esto por primera vez. O sea, es su primer acercamiento con una ceremonia, con una ceremonia o si salta. Y evidentemente, cuando, cuando yo escucho a la otra persona es que a mí me tranquiliza mucho porque tenía ganas de hacerlo, pero, pero no tenía claro cómo y dónde. Y cuando escuché de ustedes y vi cómo lo hacían, eso me dio mucha tranquilidad. O sea, yo lo que quería era un proceso acompañado, tal, 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 tal. O sea, que casi, casi te están haciendo el sales line, ¿no? Así de, 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 ¿por qué llegaron? Dicen, ah, este es el tipo de personas que quiero tener en el programa. Lo segundo es, pues, todo el, el, el background médico, ¿no? O sea, nosotros, antes de que la persona esté aceptada en el programa nos tiene que enviar una fecha médica que no es, o sea, que no es una cosa así sencillita. O sea, les vienen varias preguntas. Que hay muchas, hay muchas cosas que están contraindicadas a nivel físico, pero también, ¿qué respuesta, qué tipo de respuesta? Hay unas preguntas que son más de su proceso, de, de, de su vida, de, de quiénes son, de cómo se autodefinen, etcétera. Que también a nosotros nos permite darnos cuenta de cómo está el estado de la psique de la persona, ¿no? De entrada, si hay una cosa bien articulada, este, cómo te lo responden, te lo responden en tiempo, en forma, dirás, oye, pues, eso no, igual no es tan importante, ¿no? Pero desde ahí, si alguien que te empieza a responder como sin una línea clara de coherencia y todo, pues ya empiezas a hacer un foco amarillo, ¿no? El de braille, el de braille es un foco amarillo. Pues, sí, o el de braille, pero el de braille, o sea, el de braille de, 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 de alguien que no tiene una estructura, de una psique sólida, porque a veces a mí me dicen mucho, es que la gente, es que son muy mental y tal, 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 y si empiezo a darme cuenta que efectivamente la gente es muy mental, a mí me tranquiliza mucho, porque, porque luego son las psiques que, que regresan, ¿no? Que sostienen. Que el proceso de integración te sostiene muy bien. O sea, un ego fuerte, es una, para mí es una buena noticia. Vamos a prepararte para que no te atores ahí a la hora de salir, pero en la, en la regresada, eso nos va, nos va a servir mucho. Y, entonces, eso, entonces, revisamos la ficha médica, les ponemos 750 alertas en rojo, en amarillo, en verde, de, a ver, si estás tomando cualquier medicamento que pueda estar contraindicado, también tienes que hacer un absoluto disclosure de todo lo que estás tomando, porque a veces, ay, pero no pensé que esto, pues entonces, y se lo repetimos, o sea, las primeras tres semanas del programa, cada semana, así de, a ver, y entonces ya, hasta luego me mandan así, este, estoy tomando, este, mi pastilla anticonceptiva, aún eso no puede ser, pero, pero prefiero que me digan eso. a que se escondan algo y de repente haya un tema, ¿no? Este, y, 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 y cuando hay duda, porque hay muchas cosas que yo ya sé, pero hay otras que no, porque tampoco soy médico especialista, pues tenemos un médico con, con, con el que revisamos cada uno de los, de los medicamentos que la persona está tomando, ¿no? eh, y, y después viene el proceso, ¿no? O sea, el propio proceso tiene dos intenciones, o sea, que la persona se prepare, pero que nosotros conozcamos el proceso de la persona, eh, y, y, y conocer el proceso de la persona es fundamental si quieres reaccionar bien ya en una ceremonia con alguien que quizás está teniendo una experiencia un poquito más difícil de lo común. Entonces, preguntas desde cómo fue tu proceso de nacimiento, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta de, o puedes ser un buen predictor de, de, de ciertas, de ciertos temas a nivel de, de su experiencia en el viaje, hasta, pues, ¿dónde estás hoy? ¿Qué tan estable está tu vida? ¿Qué tan, eh, emocionalmente dónde estás? Etcétera. Entonces, eh, y, y generalmente cada grupo tiene dos o tres personas que sabemos que es como, ok, aquí hay que poner más atención. Hay otros que es como, la persona está, o sea, ves su estructura, ves el momento en el que están en su vida y tal, y tal, y dices, bueno, quizás esta persona, eh, nunca, nunca te puedes confiar, nunca sabes realmente lo que, lo que vas a abrir en esos procesos, pero, pero siempre es útil, y con los años y con la experiencia, sí, empieza a ser cada vez más afilado ese ojo, entonces, yo me, yo me reúno con, con, con el facilitador, antes de la ceremonia, les leo, un poco todos los perfiles, a ver, esta persona está, está en este, y este, y esta situación, y tal, y tal, y un poco para, para todos estar enterados de, de, de los diferentes aspectos de la energía, y del proceso de cada persona en el grupo, por eso es algo que no podemos hacer seguido, y no podemos hacer en simultáneo más de un grupo, porque es, cargar con el proceso, y no es a granel, 8 o 20 personas, no es fábrica de despertar, y ahí es donde, ahí es donde, donde son los accidentes, ¿no? O sea, cuando, cuando justamente pasas por alto, porque estás muy ocupado, porque estás viendo, porque es rentable, en algunos casos, son personas, esto no es un, esto no es un, hay ceremonias de hasta 7 mil, 10 mil por persona, no, 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 pero, pero a lo que voy es que, o sea, lo que voy es que, a ver, tiene que haber un valor, justamente por todo esto que, que se hace, pero, pero tener muy claro que, y, y yo soy economista, entonces, pues evidentemente, sí, pienso en mi vida, cómo hacer, cómo hacer, más rentable el tiempo, y lo, y lo, a lo que me dedico, y lo que hago, pero, si algo tenemos muy claro, es que el límite, es que, no puedes, meter a más personas, en proceso, en proceso, con psicotrópicos, de lo que lo estamos haciendo, hoy, que quizás son, 5 o 6 procesos al año, ¿no? Estamos hablando de los procesos, profundos, intensos, o hasta menos, creo que son como 4 o 5 al año, este, máximo. Sí, porque hasta tú mismo, pierdes el objetivo. Y, y también te afecta, a nivel, o sea, a ver, es agotador, y no es agotador, no por el número de horas, o por la chamba, pero, o sea, cuando terminan los procesos, ahorita estamos, a una semana, de concluir con, con un grupo, ya las 4 semanas de integración, y, y sí, o sea, o sea, te mueve todo a ti, o sea, yo tengo que estar constantemente, en, en un proceso terapéutico, para que no, si no me como todo ese aliento, y yo soy ahí el que, hago los platos rotos, ¿no? Todo el mundo así, de, ay, gracias por mi, gracias por mi renacimiento, y tú, oye, ¿cuánto duran, perdón, ¿cuánto duran los procesos, en general, tipo, el largo y el de microdosis, o sea, ya en formato, desde que entras al entorno? No, el largo, el largo empezamos, cuatro semanas antes de la ceremonia, y, y el, y el proceso son, ahorita estamos viendo cómo ajustarlo, pero más o menos es una o dos sesiones por suma la semana. Ok. Y post ceremonia también? Y post ceremonia cuatro semanas más. Ok. O sea, todo el proceso dura ocho semanas, y la ceremonia va la mitad. Que es muy, bastante. Sí. Entonces, y, y lo que a mí me parece muy interesante el programa es que, tanto la preparación como la integración se da en el contexto del día a día de la persona. Lo que yo hemos hecho, yo he participado en retiros donde trabajas con plantas, en un contexto, pues en que, primero que nos conocimos, Gaby, que fue ayer en, pues si era una semana, ¿no? Te vas y meditas y estás y proceso y yoga y comida vegetariana, y estás como súper conectado y haces la planta medicinal y todo y tal. Pero luego, pues sí, termina el retiro y llegas a, a la ciudad de México, yo me acuerdo, la primera vez que hice a llevarse a un retiro así. Shock. Me acuerdo que salía a caminar a Reforma, vio vio por ahí, por, por el ángel, y te juro que, o sea, me empezaba a doler la cabeza, este, sentía así, me molestaba el ruido, el smog, así. Y vas al, yo fui al cambalache y muda, así, muda. O sea, yo veía todo así de, ¿Quiénes son ustedes? Veía la carne y yo, no, me estoy comiendo a mí mismo. Te estaba hablando la carne. No, sí, literal, la carne me hablaba. Entonces, un poco, es un formato diferente, no digo que sea mejor o peor, pero, pero aquí la gente se está preparando en su día a día, en su contexto de día a día. Y, y bueno, pues tenemos la ceremonia un sábado y el lunes están de regreso en, en la trama en su día a día. yo también un poco el enfoque, la integración es, a ver, ok, ¿no? Llegamos a 10 mil pies de altura, ahí tenemos un montón de claridad en muchas cosas, a veces puede ser muy abrumador, ¿no? A veces, a veces recibimos mensajes en un lenguaje que nosotros, no estamos entrenados a desiflar, hay un lenguaje arquetípico, un lenguaje simbólico dentro de las ceremonias, que a veces nos llevan a una incorrecta interpretación de lo que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver la muerte de alguien, o ver una situación de abuso, o ver una situación de, o de un, de algo horrible, un genocidio, o tal, o sea, hay veces que eso se manifiesta, y, y es muy común que la gente regrese y diga, es que, vi que tal persona se iba a morir, ¿no? Mi, mi abuelo, mi madre, mi hijo, ¿no? Me ha pasado, es que bien la semana cuando se movía, moría mi hijo, y entonces empieza este temor y esta ansiedad, y, entonces, se va a morir, y en qué modo se va a morir, y, entonces, entonces, obviamente la persona no, no, no regresa a un buen lugar, es un lugar de ansiedad, regresa a un lugar de, de, pues, de, de, de tener una cantidad de, de miedo a partir de lo que vio en la ceremonia, este, y, entonces, un poco el proceso de acompañamiento es también, pero no, no, eso es, eso es, eso es un lenguaje simbólico, arquetípico, a qué me refiero con esto, estoy inconsciente hablando de como en un sueño, ¿no? Entonces, el sueño no te dice las cosas literal, te lo pone en situaciones y en eventos que a veces no son necesariamente la realidad, ¿no? Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar para ver por qué es relevante eso, por qué es relevante lo que viste, ¿dónde es vigente eso hoy para tu, para lo que necesitas trabajar y cambiar y lo que sea, ¿no? ¿Por qué el uso de, digo, para los que nos están escuchando, por qué el uso de una sustancia, ya sea en microdosis o en ceremonia o lo que sea, es un parteaguas? No, no siempre son parteaguas, o sea, yo creo que muchas, muchas personas van a lo hacen y dicen, ah, fue una experiencia más, cuando, cuando lo haces desde un lugar de, de, de un profundo compromiso contigo, yo creo que sí es un parteaguas. Y es un parteaguas porque, a ver, esto lo pueden, no, bueno, se huele, se huele un parteaguas porque, ¿te ibas a decir? No, no, sonando un teléfono y, no, está bien, sígueme, sígueme, así es esto. A ver, se huele un parteaguas por, por varias razones. Yo te diría que la principal es porque, porque cuando, cuando tienes una experiencia de esta profundidad, generalmente se convierte en una, en un, en un muy buen ensayo para lo que va a ser tu muerte. Y comprender desde una experiencia, no desde que alguien te lo diga, no desde, ah, es que sí lo escuché o lo leí en un libro, tal, sino desde haberlo vivido tú, un poco lo que trasciende cuando, cuando ya no tienes el cuerpo y los diferentes cuerpos que hoy definen tu identidad. Entonces, en los mapas de la psique con los que nosotros trabajamos, en el viaje lo que empieza a haber es una disolución, de tus, de tus diferentes cuerpos que son los que te dotan de identidad, tu cuerpo físico, tu cuerpo intelectual, tu cuerpo emocional. Normalmente, la mayoría de la gente se queda en alguno de esas, de esas, de esas disoluciones, de ese, a ese nivel de la experiencia. Es decir, me quedé en, pues me sentí muy cansado, me quedé dormido, mi cuerpo como que estaba medio, medio flojito, este, vomité mucho, me sentí mal del estómago, no sea lo que sea que te haya pasado, ¿no? Entonces, la experiencia se centró en el cuerpo físico. Luego viene el cuerpo intelectual. Ah, este, tuve muchos pensamientos, mi mente iba muy rápido, vi muchas cosas, vi figuras, vi patrones, pero se quedó ahí la experiencia. Luego viene la experiencia emocional, ¿no? Conecté, a mayor profundidad, creo que estamos teniendo una experiencia más profunda, ¿no? Y ahí es, tuve una conexión a nivel emocional muy profunda, ¿no? Sentí tristeza, dolor, pero también compasión, amor, y este, pude ver personas de, de, pues, conectar a nivel amoroso con mamá, papá, este hijo, lo que quieras. Pero, pero hasta ese punto sigue siendo un viaje dentro de tu propia identidad. Claro. Entonces, cuando logras trascender el cuerpo emocional, entonces, llegas a esta experiencia que es, lo que algunos llaman la, la disolución del ego, o la total disolución de la identidad, que, que, que es lo que nos va a pasar el día que nos, que nos, que nos demoramos, ¿no? O sea, nos vas a decir, se está empezando a apagar el cuerpo, se está empezando a apagar mi mente, se está empezando a apagar mis, mis emociones, y, y si tenemos una perspectiva de que hay algo más, después de esta vida, creo que este tipo de experiencias lo confirman cuando llegas a ese nivel de profundidad. Entonces, descubres, ¿no? Que hay algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más, eh, completo, ya, que ya está dentro de ti, que no depende de tu cuerpo, de tu mente, de tu, de tus emociones. Y, y entonces, pues, es, eso es lo que le da todo un, por eso me parece que es un, es un parte, de aguas en la vida, porque, porque resignifica la muerte, porque resignifica el, el, la verdadera naturaleza de, de lo que está dentro de ti, de tu esencia. Pero no desde la narrativa, no desde el discurso, no desde, ay, no, que para decir, no, este, yo soy pura luz y puro amor. O sea, verlo y sentirlo, y que esa luz te atraviese, y que digas, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué es esto? ¿No? ¿Y qué es esto que soy yo? Y con lo que me conecto, y con lo que me reconozco, es una experiencia, no, no hay, no hay forma de articularla en palabras, o en, o en imágenes, y me parece que eso, eso explica por qué está siendo tan efectivo este tipo de terapias con, con personas de depresión, en enfermedades terminales. Es una de las líneas de investigación a nivel del uso terapéutico en Estados Unidos más, más fuertes, ¿no? Entonces, ves los estudios, ¿no? Y te dicen, no, pues les dimos tanta dosis de tal, 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 y este fue el proceso, y resulta que después del proceso, el 70 o el 60 por ciento de las personas redujeron de manera dramática sus niveles de depresión, ¿no? Y tenían una enfermedad terminal. Claro. Ok, está bien, ya me diste los datos científicos. Ahora, ¿qué pasó adentro que hizo que eso cambiara? Y ahí es donde la ciencia ya se pone un poquito más, este, de cabida, ¿no? En no sacar demasiadas conclusiones que suenen demasiado místicas o, o, o fantasiosas. Pero lo que sucede es, ¿no? A ver, pues, si tú estás atemorizado, deprimido, porque se, porque se viene de manera inminente el fin de tu vida, y hay una serie de creencias, o de limitaciones que te llevan a pensar que ahí se termina tu existencia, y tienes la oportunidad de conectar con una realidad que te abre los ojos y te dice, no, espérate, esto, esto va a ser otro parto. Es un suspíritu, nada más. Está saliendo, está saliendo de otra matriz, de otro, de otro, vas a entrar a otro canal de parto y vas a salir a otro lado, quién sabe cómo, ¿no? Exacto. Y tener esa realización, tener esa certeza, creo que es una de las razones por las cuales, desde mi perspectiva, estas personas, pues, dejan de tener esta enorme ansiedad de, pues, de enfrentarse a la muerte, ¿no? De lo que es. Pues bueno, yo creo que eso. Es, es como dices, o sea, regresando a la parte del renacimiento, es esta parte de, más allá de enfrentarte a la muerte, recordar la vida eterna, ¿no? O sea, como que. Recordar que no hay. Recordar que no hay muerte, o sea, que es una ilusión y que tal vez en esos momentos lo que tú haces es recordar que ya lo viviste, ya lo viste, entonces te da paz, ¿no? Te da paz que, ah, pues, solo es el cuerpo físico lo que se iba a morir o a cambiar, ¿no? Pero sí, qué importante eso que dices, de vivirlo, de experimentarlo, porque es ahí donde no hay duda, ya no hay, ya no hay, este escepticismo, ya no, ya no cabe, ¿no? Es literalmente rendirte a morir y renacer una vez más. Total. Ahora, ese renacimiento muchas veces lo determina, a la propia persona a través de su intención, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor no todo el mundo tiene este, este tipo de experiencias donde, donde llegas al punto de la absoluta disolución de, de toda tu identidad, pero, pero sí te puede mostrar aspectos muy profundos de, de tu identidad, y eso lo determina mucho el trabajo que vas haciendo a nivel de tu intención. Entonces, pues quizás para una persona, este, el, no sé, el reconectar con su verdadera esencia, o sea, a mí me pasó, no puedo hablar por otros, puedo hablar por mí, en mi primera ceremonia de Ayahuasca, sí tuve una conexión muy profunda a nivel de eso, de una energía que era más grande que yo, y la conclusión de eso fue, a ver, pues mi propósito en la vida tiene que estar, o está vinculado a compartir, compartir y actuar al servicio de otras personas, a partir de esa, de esa experiencia. Clarificas. Entonces, para mí fue, pues, clarifiqué y viví un timonazo, o sea, yo entré a esa ceremonia, como pensando, mi intención era, ¿cómo me hago más rico? ¿no? O sea, ¿cómo me hago más exitoso? Pues sí, rico en un sentido, en otro sentido. Saliste, saliste, resignificando la palabra riqueza. Exacto. Totalmente, totalmente, bueno, ya después han habido un montón de, de capítulos alrededor de eso, pero, pero, pero bueno, creo que, creo que, eh, a lo que voy es que, un, una frase muy, muy poderosa de estos procesos es, no te voy a mostrar lo que quieres ver, te voy a mostrar lo que necesitas ver. Cienso, cienso. Y, 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 y me da mucha gracia porque, este, son esas cosas que le decimos en el curso, antes de la ceremonia, y ves a la gente con cara de, no, a mí me va a decir lo que quiero ver, ¿no? Claro. Yo, yo, yo va a saber cómo ellos, y, 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 pues es como, claro, es que esto era lo que necesitaba ver, y yo traía la mente, porque normalmente la mente y el ego nos está diciendo, a ver, no, tienes que trabajar esto, ¿no? Y el dinero, y la chamba, y la familia, y la pareja, y, este, y, y normalmente estos procesos nos llevan justamente por, justamente por los temas que están menos inflamados por el ego. Claro. hasta en, justo a esos expandidos. Oigan, pues ya se nos terminó el programa, caray. Ya se nos terminó el programa. Estaba muy buena la plática. Estaba muy buena la plática. Pero ahora sí, ya nos expandimos, extendimos un poquito más, y nos expandimos bastante. Nos expandimos. También. Exacto. Pero, bueno, terminando un poquito, nada más, que nos digas en dónde te pueden encontrar, por si quieren entrarle a un proceso. Sí, claro. Mira, nosotros estamos en Instagram, principalmente. Hemos visto muy austeros en nuestra estrategia digital, por obvias razones. Este, pero en Instagram estamos como, arroba field reborn, field.reborn. Ok. Field, F-E-E-L, como se impide en inglés. También en mi Instagram personal, este, oa, Jesús José. Y, yo creo que esa es la forma más cercana, y si nos escriben un mensaje directo a través de Instagram, generalmente cuando estamos bastante rápidos. Este, y, y sí, por ahí, por ahí, normalmente estamos publicando, cuando vienen procesos, nuevos, cuando se abren programas, pues, creo que esa es la forma más efectiva. Buenísimo, te tendremos que volver a invitar, porque. Se puso buena. Tengo una plática con, con usted, como siempre. me expando, y luego, si me pones a hablar de esto, me puedo quedar tres horas. Bueno, y nosotras, más. Nosotras también, lástima que tenemos el tiempo un poquito limitado, pero, ha sido un placer. Gracias, sí, un placer. Una gozadera. Y gracias por hacer esto de esta manera, ¿no? Con confesión, con comunidad, con integración. Y con profesionalismo. Con profesionalismo. Con terrenalidad. En la medida de lo posible. Sí. Así que gracias, a todos los que nos escucharon. Gracias a ustedes. Compartan también. Te quiero. Besos a la fam. Les mando un abrazo a las dos, un beso, y muchísimas gracias por la invitación. Bye. Gracias, gracias. Cuídense. Bye. Oye, te voy a escribir, para mi sesión. Ok, ya estás. Voy a mandar un mensajito. Vale, bye. Bye, bye. Bye. Bye.